Amigos de ADNoticias, diablos tuiteros, facebookeros, instagrameros, me gustó saludarles de nueva cuenta. El domingo el Toluca tendrá visitas en el infierno. Reciben a mezcal desastroso y decepcionante Pachuca, que es de los peores del campeonato. El equipo que dirige Pesolano, al que quien sabe por qué demonios no lo han corrido, y quien sabe quién demonios lo recomendó, tiene convertido en una auténtica monserga a este remedio de equipo que es el Pachuca. Él vive el peor momento de su historia. Se fue fácil y se les vino la noche. Ni siquiera cuando descendieron habían tenido un inicio tan malo como el que hoy tienen. Los diablos en contraparte son la revelación del torneo. Nadie en su sano juicio y sin uso de estupefacientes hubiera apostado que Toluca estaría peleando los primeros lugares de la tabla. Y el equipo de Cristante lo está haciendo contra todos los pronósticos y lo está haciendo muy bien. Toluca está en la cuarta posición, a pesar de que a veces juega con 10 cuando por necedad alinean a Triberio. Toluca está en el cuarto escalón, aunque Estrada no le anote ni al arco iris. A pesar de eso el equipo se las ha arreglado para ganar partidos. ¿Cómo es que ha podido ganar partidos? Porque se ha defendido bien en esos juegos. Tiene tres consecutivos sin admitir un solo gol. Y miren que eso es casi una hazaña porque de portero está Luis García y el Pollo Salazar, que de los dos no se hace uno solo confiable. Toluca ante Pachuca no es favorito, es súper favorito. Los diablos están obligados a ganar porque son más sólidos, porque están en casa, porque han sido más regulares y porque los tusos son una vergüenza. Para este juego el rival a vencer será otra vez el mismo Toluca. Los desvistantes deben combatir un probable exceso de confianza. Toluca juega bien ante los grandes y mal ante los chicos. ¿Recuerdan cuándo jugaron su último partido de local? Contra el Atlas. Y los diablos jugaron su peor partido y de milagro no perdieron. Ojalá hayan aprendido la lección. El once inicial, dije once. Dijeron, bueno, si juega Triberio tendríamos que decir que el diez inicial no creo que haya tantos cambios. Ya tienen bien definido a la mayoría, solo ha rotado en la lateral derecha Salinas, que ha estado mucho mejor que el de los López. ¿Saben cuántas asistencias tiene en el torneo? Tres. ¿Cuántos puntos le ha dado Salinas a Toluca con esas tres asistencias? Nueve. Contra Pumas, servicio para Canelo y tres. Contra Tigres repitieron la dosis. Pues por supuesto que llama la atención porque es lateral, porque es defensa, porque no ha jugado todos los partidos, porque en figura, como le dicen, es la revelación de este Toluca en este torneo. Con estos antecedentes, no es difícil imaginar que el diablo seguirá de fiesta en el infierno.